Bueno, sí, a través de las redes sociales nos enteramos, ¿verdad?, de que pues andaba un venado hembra en la calle, entre la avenida 1, por ahí, por el puente de la avenida 1 y bueno, fue por la misma población, fue seguido por algún taxista, algunas gentes que lo fueron, incluso hay algunos videos, la misma sociedad civil lo logró detener, lo logró agarrar y bueno, llegó, se le hablaron a protección civil y estaba resguardado en la situación.